Es que tú me haces sentir lo que jamás habías sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión No sé cómo has podido tú entrar al fondo de mi alma Si ese tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos está bajo Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir lo que jamás habías sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Cuando estoy a tu lado me siento realizado Parece que estoy soñando y no quisiera despertar Este sueño tan bonito que me haces sentir Los besos de tu boquita me hacen mucho muy feliz Aún recuerdo aquella tarde cuando te conocí Al cruzar nuestras miradas y mirarte sonreír Me hace de que a saludarte platicamos hasta tarde Como dos buenos amigos en proceso para amar y ser Porque te amo tanto será posible tanto amor A tu lado me siento completo, me siento protegido No hay nada en este mundo que no quiera ser y contigo Tú eres para mí la persona más importante Mi amiga, mi novia, enemiga y hasta mi amante Tú lo eres todo Y te amo a lo tonto Y con esta canción yo quiero decirte cuánto te amo mi amor Y sigue mi estilo Chihuahua Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques aquí estoy Si no te di la cara antes no es cobardía Tú bien sabes cómo soy Amor no se me da esto de andar en reversa La palabra porque la verdad me da pereza Y más aún Y más aún si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos Te doy cinco minutos desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te doy cinco minutos desahogarte Y si te saludé fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz Estabas tan feliz Estabas tan feliz y no te ves muy bien La vida da mil vueltas yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Si te doy cinco minutos desahogarte Si te olvido que no me dabas los buenos días Cuando el otro apareció Tu plan de ataque no funciona No hay reconquista Conmigo se te fue la peor Y lo siento por ti Has perdido la vergüenza que lastimadas Has no soy tu servilleta Vete de aquí ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz y no te ves muy bien La vida da mil vueltas yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Siempre me está dando lo más nuevo de la música Siempre me está dando lo más nuevo de la música Y se gusta ir con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan lleno Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gustaré ir delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el volvido Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo La verdad yo no sé Ni por qué te busqué Solo sé que aquí estoy No me mires así Que no soy un extraño Solo soy tu ex amor La verdad tú me ganas De mirarte de cerca Y te vine a buscar Dime que eres feliz Dime que no me extrañas Dime que ya me vaya Dime que nunca más Te vuelvo a molestar Para poder ser feliz Y vivir como la gente Poder estar sin verte Y hacerme la idea De que ya estás con él Para poder ser feliz Y olvidar todo el pasado Buscar en otro lado A que darle los besos Que guardé para ti ¿Qué imaginaría, compadre? ¿Quién crees que eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Llorar Ya nada es igual Me lo hace sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Porque De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Y yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Y yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca me vi Enamorarme de ti Y quién ¿Quién crees que eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y quién ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más Y quién ¿Quién crees que eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú No me pidas perdón Cuando el daño ya lo hiciste Solo tú sabes mi amor Si ganaste o perdiste No vengas a llorar Que tan solo das pena No vas a manipularme Ni aunque te corte las penas No fui tu necesidad No fui lo que tú querías Resulté ser mucho más De lo que tú merecías Dijiste que morirías Si no estabas a mi lado Pero veo que no te has muerto Empataste un día tus cosas Y te desapareciste Como lluvia en el desierto No me vengas a pedir perdón Porque no te lo mereces Sé que te has acostado En la cama con un montón De mentirosos infieles como tú En paz y lágrimas están de más No me entragó tu chantaje Tu papel de la inocente te falló Guárdatelo en tu equipaje No, no la olvide como creí Descubrí que aún en mí Vive el recuerdo de las cosas Más bonitas que me dio Quise abrazarla y besarla Como antes Quise decirle tantas cosas Pero vi que ya era tarde Iba del brazo del que hoy es Su nuevo amor Y decidí que era mejor Darme la vuelta y no hablarle Y aunque la herida me volvió a sangrar No había más que hablar Era feliz con él Me había olvidado ya No, no la olvide como creí Creí y descubrí que aún en mí Vive el recuerdo de las cosas Las cosas más bonitas que me dio Quise abrazarla y besarla Como antes Como antes Quise decirle tantas cosas Pero vi que ya era tarde Iba detrás del que hoy es Su nuevo amor Y decidí que era mejor Darme la vuelta y no hablarle Y aunque la herida me volvió a sangrar No había más que hablar Era feliz con él Me había olvidado ya Me había olvidado ya Siempre mezclándote lo más nuevo de la música Siempre mezclándote lo más nuevo de la música DJ Bambis